El Instituto Tecnológico Superior de Mercadotecnia les da una cordial bienvenida a la charla magistral con el tema de estrategias del embudo en marketing. Pero antes de presentar a nuestra invitada, les quiero compartir con ustedes lo siguiente. El embudo del marketing funciona como un todo unificado. Esto significa que cada selección necesita trabajar a la perfección para que el recorrido tenga éxito. Pero existen muchos factores que reducen la fricción del embudo de marketing. Con esta pequeña introducción le damos la bienvenida a nuestra invitada Katia Man. Les voy a contar un poquito de ella. Ella es ingeniera en sistemas de informática, mentora y directora de la empresa B2B para generar oportunidades de negocios en Liquideen. Y también la podemos encontrar en su página web katiaman.com. Asimismo, escuchar sus podcasts en Spotify y también como video en YouTube. Es emprendedora, empresaria, tiene más de 17 años de experiencia. Es madre de tres hijos y felizmente casada. Bienvenida, mi estimada Katia. Antes que iniciemos, quisiera que primero nos cuentes un poco de tu trayectoria y experiencia. Cuéntanos, por favor, el tiempo es tuyo, mi estimada Katia. Muy buenas noches. Bueno, primero dar las gracias, mi querida Cristina, a ti por la invitación. Un honor realmente estar aquí en este espacio para compartir conocimiento y know-how, digamos, de acá en el EITSMAT. Muy contenta entonces de estar acá. Pues bueno, el tema de hoy es muy, tiene mucho que desarrollar, ¿no? Voy a tratar de dar matices muy generales, pero también a la vez con tips muy prácticos a la hora de tomar en cuenta qué se debe implementar o qué se debe tomar en cuenta al momento de generar embudos de venta dentro de marketing. Y como tú ya lo habías mencionado, pues bueno, apasionada del marketing, apasionada de los negocios, pues tengo un podcast, tú lo habías dicho, que funciona o que sacamos siempre de lunes a viernes con contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este objetivo, ¿no? De sacar negocios a través de las diferentes, de los medios digitales, pero sobre todo nos enfocamos para ambientes B2B y LinkedIn es nuestra plataforma principal para generar oportunidades de negocio. Muy bien, mestibada Cati. Entonces, bueno, ahora sí comencemos. El tiempo es tuyo y ahora sí, háblanos del tema. Somos todos tuyos. Listo. Muchísimas gracias. Los alumnos van a colocar las preguntas en el chat. Entonces, cuando termines, ellos van a, va, nuestro vicerector también está presente en esta noche. Buenas noches, mi estimado Magister Roberto. Entonces, él te va a ayudar para que vayamos contestando todas las inquietudes y para ir aprendiendo contigo. Muchas gracias, mi estimada Cati. A ti y a todos, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, hoy nos acoge el tema de estrategias de embudos de marketing, ¿no? O cómo identificar cuáles son las estrategias que debemos tomar en cuenta al momento de implementar embudos de marketing. Yo diría que va muy de la venta, de la mano con las ventas, ¿no? Bueno, ya me presenté. Yo soy Katia Mann. Nos especializamos para implementar generaciones, para implementar de cómo generar prospectos calificados. Esto es muy importante en ambientes B2B a través de LinkedIn, ¿no? Bueno, quiero comenzar con una frase realmente que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que nosotros podemos generar riqueza a través de nuestro know-how, de este conocimiento, de la experiencia, del expertise que tenemos, al poner al servicio de los demás. Así que arrancando con esta frase, que lo cual me motiva mucho, vamos a entrar un poco en el contexto. Y es que cuando estamos hablando de embudos de venta, vamos a la base, ¿no? ¿Qué es el concepto? ¿Qué dice en el diccionario cuando hablo de embudos de venta, embudos de marketing, no? Bueno, es una forma, y hemos puesto en negritas algunas palabras para resaltar la importancia y aquellas cosas imprescindibles que van dentro de un embudo, ¿no? Entonces, es una forma de medir, de conocer mejor a quiénes, a nuestros clientes potenciales, a nuestro buyer persona, que también se lo puede conocer. Y, pues, abarca diferentes actividades desde el cómo atraer a visitantes, incluso ya veremos a desconocidos que visiten, pues, nuestra casa, nuestro sitio web, conozcan nuestra propuesta, hasta la generación de las ventas, hasta que se dé la venta. ¿A través de qué? De diferentes estrategias, como, por ejemplo, puede ser el inbound marketing, ya vamos a ver que hay muchas más. Y esto, al final del día, lo que busca es que para una empresa, ¿no es cierto?, se incremente la facturación. Con este concepto, realmente muy claro, vamos a ir desglosando, y es que al final del concepto dice empresa, ¿no es cierto? Por eso a mí me gusta matizar un poco en el tema más amplio. Vamos a regresarnos, antes de irnos directamente al embudo de ventas como tal, debemos revisar cuál es la estrategia empresarial que está de por medio. ¿Cuál es esa estrategia que tiene la empresa para poder, en base a eso, alinear la estrategia de marketing y de ventas, ¿no? Entonces, bueno, hay un método, de hecho hay varios, pero yo les he traído el método SOSTAC, que habla, pues, son las iniciales, ¿no es cierto?, de situación, objetivo, estrategia, tácticas, acciones y control. Y vamos a ir desglosando de manera muy rápida, ¿no? Entonces, la situación, la situación actual de la empresa, ¿qué está pasando hoy con la empresa?, ¿cuáles son, pues, los recursos que tengo?, ¿cómo me están viendo hoy por hoy?, ¿a qué clientes estoy llegando?, ¿cuál es mi propuesta de valor actual?, ¿qué porcentaje del mercado tengo hoy cubierto?, ¿no es cierto?, ¿cómo me están percibiendo? Como yo le decía, esa situación actual de qué es lo que yo cuento en este momento es importante, pues, para hacer una estrategia empresarial, ¿no? Luego, el segundo es el, desde si yo estoy en un punto A, que es mi situación actual, el siguiente, el punto al cual quiero llegar es el objetivo, ¿no es cierto?, ese objetivo a dónde quiero llegar, ¿qué es lo que quiero proyectar ahora?, ¿de pronto quiero cambiar o quiero conseguir, pues, este, aumentar un 15% en la facturación?, ¿quiero abrir una nueva unidad de negocios?, ¿quiero crear un nuevo, o voy a lanzar un nuevo producto o una nueva solución, un nuevo servicio al mercado?, ¿cuál es el nuevo objetivo que yo me planteo?, ¿cuál es el hito que quiero conseguir como empresa?, y obviamente aquí hablamos y yo creo que todo el mundo debe saber lo que significan los objetivos SMART, ¿no es cierto?, que esto tienen que estar medibles también, que deben ser alcanzables en el tiempo, ¿no?, y como número tres es la estrategia como tal, ¿no?, y esta estrategia, es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a pasar desde el punto A hasta el punto B, ahora, en el número cuatro tenemos, pues, las tácticas, ¿no?, y estas tácticas nos vienen a hacernos estos cuestionamientos, ¿no es cierto?, de cómo yo ejecuto la estrategia, a través de qué medios, cómo comunico, cuál va a ser incluso las herramientas con las cuales yo voy a contar para ejecutar esto, y obviamente dentro de la estrategia que me pasé en la lámina anterior, significa también cuando yo estoy hablando de estrategias, pues, claro, tengo que identificarlo, vamos a ver también adelante, una de las partes importantes que me ayuda a definir una estrategia, ¿no es cierto?, es el hacer un diagnóstico claro de un FODA empresarial que se debería hacer para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, lo vamos a revisar, luego, bueno, al final aterrizamos con temas de acciones, ¿no es cierto?, cuáles son, quién va a ser, cómo lo vamos a hacer, con los recursos que tengamos, quién lo ejecuta, cuándo se le ejecuta, y claro, todo esto dentro de un contexto al final del día de cómo yo controlo, cómo controlo, quién, cómo y cuándo se va a medir lo que estamos ejecutando, ¿sí?, para llegar a ese punto, a ese objetivo, ¿no es cierto?, en el punto B. Y por eso yo les mencionaba que es súper importante hacer un diagnóstico, el identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, aunque suene muy cliché esto, es súper relevante revisar esto, casa adentro, fortalezas, ¿qué es lo que se me da bien?, ¿qué recursos tengo?, ¿cuento con un equipo de trabajo?, ¿tengo tiempo para desarrollar la estrategia?, ¿tengo un músculo financiero o no lo tengo?, ¿me falta desarrollar ciertas habilidades con mi equipo?, ¿qué oportunidades hoy por hoy se han presentado?, o ¿qué amenazas, como por ejemplo la del COVID, la que recién estamos pasando, han surgido para, en base a eso, ir creando el contexto en general de toda la estrategia empresarial que debemos sí o sí plantear. Y esto de manera muy rápida, estoy, como les decía, matizando este esquema, una visión 360 para, claro, tener en cuenta de que no nos vamos directamente a un embudo de ventas, sino que yo debo tener pasos atrás para identificar claramente en qué situación, cuál es la estrategia empresarial que tiene la empresa, ¿no? Y claro, dentro de la definición habíamos hablado que lo que queremos es llegar a un cliente, ¿no es cierto?, a potenciales clientes, y es importante hacernos la reflexión, pero hacer la tarea tal cual de definir ese avatar, ¿no?, ese cliente ideal, es decir, hacer una radiografía incluso, ponerle un nombre, ponerle un rostro, ¿no?, de quién es, qué piensa, ¿no es cierto?, qué es lo que realmente le importa, o por lo contrario, qué es lo que no le deja dormir, cuáles son sus dolores, qué es lo que desea ganar, cuál es su objetivo, cuál es su propósito, qué está viendo, en dónde está viendo, y vamos a ver que es súper importante tener clarísimo dentro de nuestro, la definición de nuestro cliente ideal, de nuestro avatar, o nuestro buyer persona, como lo querramos llamar, saber dónde está, cómo está, qué piensa, qué siente, qué oye, porque en base a eso esto nos ayudará, nos da los elementos de juicio para saber en dónde sí o sí debemos implementar estos embudos de venta, ¿no? Adicional de esto, hablando de un cliente ideal, siempre hay que saber que este cliente, aparte de que esté en algún momento con la necesidad de adquirir nuestros servicios, pues también tenga la posibilidad y la capacidad de pagar estos servicios, porque a veces dentro de las empresas esto es un gran error, ¿no?, de no identificar claramente cuál es ese público objetivo, o si lo identificamos, pero no tiene la capacidad de pago, y esto es súper importante que lo revisemos, ¿sí? Y entonces, al hacer esta radiografía, este análisis profundo, yo voy a ir contestando todas estas preguntas que sí o sí me las tengo que hacer para que, cuando yo lance los embudos de venta, cuando tenga esa posibilidad de comunicarme con él, hable el mismo lenguaje, porque sé qué es lo que hace, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que le duele, ¿no es cierto?, obviamente enfocado en, y vamos al segundo punto, que es la propuesta de valor. Cuando nosotros, como empresa, tenemos claro cuál es nuestra propuesta de valor, hacemos un match, ¿no?, desde, como empresa, cuáles son mis fortalezas, hablábamos de las fortalezas, y cuáles son las necesidades del mercado, y en eso empatamos la propuesta de valor, que puede estar reflejada en esa intersección con servicios o con productos, pues ahí es cuando hacemos el click. Y hay que tomar en cuenta una cosa, si bien es cierto, he dicho propuesta de valor, que esto puede estar enfocado en los servicios o productos que yo propongo al mercado. Y esto, el valor, ojo, el valor no tiene nada que ver con el precio. Y aquí también, regresando un poco al análisis o a la estrategia empresarial, sí es importante saber si es que yo en qué nicho de mercado estoy, y estoy lanzando productos commodities o high ticket, de hecho, por eso nos viene el siguiente cuestionamiento. Y esto, no solo hablando de servicios, sino también de productos. Y sí o sí que ahora, para mejorar o tener mejores ingresos como empresa, si es una empresa solo de productos, que vaya de valor añadido ciertos servicios, va de la mano, ¿no? Esto lo pongo en el contexto porque la pregunta es, bueno, ¿y tus servicios o tus productos en qué nivel están? ¿Estás en un nivel generalista o los famosos commodities donde todo el mundo lo puede entregar? ¿O ya te estás especializando, no? Y un poquito más arriba o estás siendo una autoridad al respecto. Porque esto, al final del día, todos estos matices que estamos nosotros ahora hablando ayudan a que tú puedas redactar y tener, claro, una estrategia empresarial que te ayude a que ese embudo de ventas, cuando lo ejecutes, tenga mayor impacto. No va a ser lo mismo si tú vas a hacer un embudo de ventas porque ya sabes que vendes commodities o un servicio en el que es muy especialista, ¿no? Y aquí me gusta un poco aterrizar el ejemplo de que cuando nosotros nos vamos a un médico general, pues ahora incluso por los seguros, pues te cuesta cinco dólares la consulta. Pero si realmente necesitas la intervención de, porque tienes problemas, me invento del corazón, pues necesitas el servicio de un cardiólogo especialista. Pues obviamente ya no te va a costar cinco dólares la consulta, ¿no? Te va a costar muchísimo más. Y no se diga si de pronto necesitas algo, pues tienes, no sé, una afección, hablando de este mismo ejemplo del corazón, ¿no es cierto? Donde necesitas hacerte una operación sumamente compleja, pues ahí efectivamente vas a ir donde el mejor, ¿no es cierto? Donde el mejor especialista. Y no vas a ir en estos, en estos, en esta, la punta de la pirámide, pues aquí no se pelea por precio lo que sí pasa acá abajo, ¿no? Tener en cuenta todos estos contextos ayuda muchísimo al momento de definir cómo voy a, qué estrategia voy a implementar para mi embudo de ventas, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en materia, en lo que tiene que ver ya embudos, siempre me gusta sacar a relación estas dos frases que en temas de marketing se manejan bastante y que a veces confunden muchísimo. Y una es la generación de demanda y otra son las generaciones de oportunidades, o la generación de oportunidades. Y aunque a veces se confunden los términos y se piensa que es lo mismo, pues a través de este ejemplo lo vamos a diferenciar y vamos a notar que realmente es súper importante tener claro cuál es la diferencia. Bueno, primero, dentro del embudo estamos viendo que siempre van a estar llegando personas, ¿no es cierto?, potenciales clientes en base a esa segmentación que habíamos hablado anteriormente. Todas estas personas que son desconocidas para la empresa entran al embudo y forman parte de lo que conocemos como tráfico frío, que es la parte de arriba del embudo, ¿no? Cuando la gente ya deja de ser desconocida porque ya nos vio una vez con nuestra propuesta de valor o vio la marca o vio un contenido aportándole algo, pues ya, o visitó incluso, ya vamos a ir viendo que puede visitar nuestra página, pues ya dejan de ser desconocidos a ser visitantes y de ser un tráfico frío que no nos conoció de nada, pues pasa a ser un tráfico templado. Estos dos niveles dentro del embudo en forma general es lo que se conoce como generación de demanda. ¿Por qué? Porque lo que se busca, todas las estrategias y tácticas que se aplican es para captar el mayor volumen de nuestro nicho de mercado para que ingresen a este embudo, ¿sí? Sin necesariamente concretar en alguna venta, como lo vemos. Porque ya cuando una persona entra en el embudo y está en la fase final, que es un tráfico caliente, es decir, alguien que ya ha visitado constantemente nuestra web, por ejemplo, o que ya nos está preguntando por algún producto o servicio o estamos hablando de un e-commerce, ya pues entró, hasta incluso añadió al carrito y por obvias circunstancias salió, estamos hablando de un tráfico caliente, pues justamente estos dos últimos niveles, que es el tráfico templado con el tráfico caliente, es lo que se denomina la generación de oportunidades de negocio. Es decir, donde todas las estrategias que se utilizan en estos dos niveles hace que presionar, digámoslo así, en el buen sentido, o persuadir de mejor manera para que estas personas que pues están muy indecisas, al final del día se transformen en clientes de la empresa, ¿sí? Esto en forma general para entender el contexto. Cuando nosotros estamos hablando de embudo, sí o sí es importante tener claro, como habíamos mencionado antes, el cliente ideal. Y luego de esto, como ya tenemos clarísimo esa radiografía del cliente ideal, aquel cliente con el cual yo quiero trabajar como empresa, pues es importante que definamos una serie de lineamientos para calificar ese cliente en las diferentes etapas, para yo saber qué acciones tiene que hacer esta persona para considerarse un visitante, qué acciones tiene que hacer para considerarse un lido o un ya prospecto, y en este caso calificarle o descalificarle, si este es el caso, porque puede pasar que llega gente que no queremos dentro del embudo, y lo mismo con los otros niveles, ¿no? Si es que es un marketing cual y lead, que significa al final del día que es esta persona, este prospecto que ya está calificado y que ha mostrado interés con algunas de las acciones de marketing que se han trabajado. Por eso decimos que está apto para seguir trabajándole a nivel de marketing, ¿no? Por eso es el marketing cual y lead. La penúltima nivel es el sales quality lead, es decir, aquel prospecto que aparte de haberse visto atraído por nuestra publicidad, por ver algún contenido de valor, nos comienza a preguntar sobre ya nuestros servicios. Mira, me interesa lo que me estás contando, quiero saber más, o dónde puedo comprar, o puedo tener ya una reunión comercial, lo que sea, dependiendo del ambiente en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, este ya sería un sales quality lead. Y al final, obviamente, ya de que estas personas ya están muy en tráfico caliente, como lo habíamos visto en la anterior gráfica, pues, terminan siendo, cuando se hace ya un esquema y una estrategia de ventas, pues, se termina siendo un cliente, ¿no? Entonces, esto parte, sí o sí, de tener claro cuál es la estrategia empresarial que yo tengo dentro de la empresa a la cual yo estoy ejecutando y cómo el embudo tiene que alinarse, cómo tengo que tener clarísimo cuál es mi buyer persona, a cuál le voy a hablar, cuál es mi propuesta de valor, y, pues, al final del día, tener claro que en el embudo solo tienen que entrar mis clientes y, si es que es así, si es que trabajamos para ser eficientes y felices en nuestras empresas, trabajar solo con nuestros clientes ideales, que es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, un poco matizando también cuáles son aquellas, las características de cada una de las personas en cada una de las etapas, pues, bueno, pues, visitante, de los que están fuera del embudo son desconocidos, pero por alguna acción, ya sea que nos vieron en alguna red social, que nos vieron por, pues, no sé, por correo, que nos vieron en alguna publicidad en la calle, o que nos vieron en alguna reunión y que, o en alguna feria, en fin, pueden haber muchísimas formas, ¿no es cierto? Pasan a, pues, a visitar, ya sea nuestra web, las instalaciones, estoy hablando en forma general, ¿no? Visitan las redes sociales o visitan algún otro canal que llegan a conocer más de la empresa, son visitantes, ¿no? Cuando un visitante cumple las características, que es lo que había mencionado, pasa a ser un lead o un prospecto, ¿sí? O caso contrario, si no cumple las características, que yo debo tener claro en mi definición de Bayer Persona que habíamos hablado antes, pues, sencillamente, esta persona no la quiero trabajar y la saco, ¿sí? Porque lo que menos podemos hacer es gastar recursos de la empresa en estar trabajando con personas que no son afín a la empresa o las personas que no califican como clientes, ¿no? Y, pues, se les saca del embudo. Ahora, cuando ya interactúan con el contenido, muestran interés, que es lo que había mencionado, dejan sus datos, de pronto llegan un formulario de contacto, pues, ya son este marketing o MQLs que se les conoce. Y cuando ya hay esa voluntad percibida de esta persona por comprar, por adquirir, por preguntar, por nuestras soluciones, por nuestros productos, es cuando le conocemos como SQL o un sales quality lead. Y al final, pues, ya cuando se ejecuta la venta, pues, ya es un cliente, ¿no? Esto en base a la calificación de los clientes. Ahora, es importante entender también el mercado, ¿no? Si bien es cierto, te debemos tener claro cuál es nuestro cliente, cuál es nuestra propuesta de valor, en forma general, nuestra estrategia empresarial, de qué punto, del punto A al punto B que quiero llegar. Tengo que entender también cómo funciona el mercado, ¿no? Y, en forma general, hay una clasificación muy importante que es el tipo de demanda que está en mi nicho, ¿no? Hay una demanda pasiva y una demanda activa. Y, bueno, ¿qué es esto, no? La demanda activa es todas aquellas personas que ya buscan mi servicio. Si yo, por ejemplo, soy, volviendo al tema del doctor, soy un experto cardiólogo, pues, habrá gente que busque a ver cuáles son profesionales especialistas en corazón o en operación de corazón abierto, y comienzan a buscar, ¿no? O buscan referidos. Estas personas que ya tienen esa necesidad, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como demanda activa. Y vamos a ver por qué también es importante conocer el tipo de demanda para, en base a eso, identificar las diferentes estrategias que se pueden implementar. Y, por otro lado, es la demanda pasiva. Esta demanda pasiva son aquellas personas que tienen las características de mi buyer persona, de mi cliente ideal, pero que posiblemente no necesitan en ese momento y no me conocen y que no están buscando el servicio, pero que si yo me presento delante de ellos como empresa, como mi marca, pues, como sé sus necesidades, tengo muchas facilidades de que me, o muchas opciones de que me compren, ¿no? Entonces, ya vamos a ver un poco bajo este contexto que hay diferentes tipos de estrategias que podemos implementar. Si estamos hablando en demandas activas, que nuevamente son prospectos que ya están buscando mi solución, ¿sí? Puedo utilizar diferentes estrategias, ¿no? Como el SEO en la web, es decir, el Search Engine Optimization, que es esta primera opción, que para las personas que no conocen, que yo creo que no es el caso, pues, van a poder revisar el, o sea, optimizar la web de tal forma que, de manera orgánica, cuando alguien busque, pues, encuentren mi web, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, si es que yo quiero, tengo dinero, tengo capacidad, recuerdan, en la parte de la estrategia, tengo que revisar también los recursos. Y si tengo un músculo financiero y tengo la capacidad de hacer publicidad, pues, también puedo trabajar lo que se llama Google Ads, es decir, pautar a Google para cuando alguien busque mi página de venta salga o mi, ya vamos a ver, un lead magnet salga para que, pues, entre al embudo, ¿no? Si estamos hablando de negocios físicos, podemos trabajar la ficha de negocios también, que es súper relevante tener bien pulida para que alguien que busque algo que tenga que ver, como, por ejemplo, restaurantes, hoteles, ferreterías, en fin, todo lo que es físico, pues, la ficha, si está bien redactada y bien completa, te ayuda a hacer el match con esa necesidad que tiene la persona que está buscando versus ya la información que tú le puedes, y esto de manera gratuita, ¿no? Dentro de la ficha de negocios. También tenemos el email marketing, que ya lo vamos a ver un poco al final, y también tenemos estrategias de inbound marketing. Si es que la gente ya está buscando contenidos, servicios a los que nosotros podemos dar, el entregar contenido de calidad enlazado a esa necesidad nos va a ayudar, que es parte de lo del inbound marketing, que también vamos a revisarlo un poco, ¿no? Ahora, si estamos hablando de demanda pasiva, es importante entender que estas personas no nos están buscando, pero que están ahí, y que nosotros de manera inteligente deberíamos ponernos al frente con nuestra marca, y esto se consigue a través de publicidad digital, ya sea en Facebook, por eso está Facebook, todas las ads que veamos, ¿no? Facebook Ads, Twitter Ads, Google Ads, LinkedIn Ads también hay, ¿no es cierto? Todo lo que es publicidad. Inbound marketing también nos viene muy bien, con la generación de contenido, ya vamos a revisar. marketing de influencers e email marketing también en forma general. Esto, digamos que es una pequeña clasificación de las estrategias en base a las demandas, sea demanda activa o demanda pasiva. ¿Qué pasa? Bueno, aquí, perdón, aquí no está bien esto que diga demanda pasiva. ¿Qué pasa si es que dentro de la estrategia empresarial tengo mucha prisa de conseguir los resultados, o pues de pronto no tengo tanta prisa, estoy lanzando un nuevo servicio, tengo mis productos estrella y pues que están trabajando muy bien y estoy lanzando un nuevo, pues que tengo la posibilidad de demorarme en el tiempo. Dependerá las circunstancias de la estrategia, ¿no? Por eso siempre, y ahora se entiende que debemos tener claro en el contexto general de la empresa qué está pasando. Si es que la empresa necesita generar embudos de manera rápida o captar esos potenciales clientes de manera rápida, la publicidad de las ads nos va a ayudar muchísimo. ¿Pero qué pasa? Que es rápida, pero necesito capital. Necesito ese músculo financiero para poder pagar a las diferentes plataformas para poder salir de manera rápida con mi propuesta, ¿no? Pero estrategias a mediano y a largo plazo, pues tenemos la publicidad, sí, pero también tenemos Inbound Marketing, que es generación de contenido, ya vamos a revisarlo, y que lleva, pues, más tiempo, ¿no? Entonces, también el trabajar las redes sociales, el trabajar el email marketing, el SEO también, es decir, optimizar de manera orgánica tu web para que cuando alguien busque algo relacionado a tu servicio y salga tu página, dependerá muchísimo del sector, de las palabras clave, y esto, pues, puede demorar meses, ¿no? Que por eso lo ponemos como estrategia de mediano y largo plazo. Entonces, vamos a ver, por temas de tiempo, algunas de estas estrategias. Habíamos hablado de la publicidad digital, ¿no? Y aquí traigo un embudo que normalmente es lo que siempre debemos medir, qué es lo que está pasando en cada una de las etapas cuando lanzamos una publicidad digital. Normalmente, si estamos hablando de aquí el ejemplo de un Facebook Ads, si nosotros lanzamos una publicidad a través de Facebook, pues, tenemos primero que crear las campañas dentro de Facebook, crear un conjunto, hacer las segmentaciones, hacer un conjunto de anuncios, y tener una estrategia sumamente clara y definida dentro del business de Facebook, para que cuando la persona ve esa publicación, ve esa publicidad, ya sea una imagen, un video, o algo que le llame la atención, lo que hago es llevarle a la web, por eso estamos aquí al inicio, personas que a través de ese anuncio llegan a la home, ¿no es cierto? Es un indicativo. Y aquí, bueno, a nivel técnico, dentro de Facebook y dentro del resto de plataformas, también se conoce, hay algo que se conoce como un pixel, que es una herramienta que me permite trackear dentro de cada una de las etapas para ver qué está pasando, cómo está el tráfico llegando y en qué niveles están quedando. Entonces, bueno, la primera es, ¿cómo hacer que estas personas desconocidas lleguen a mi web y pues vean lo que yo quiero que vean? Que vean de pronto un regalo, o que ya vean si es que estoy con una estrategia muy agresiva y quiero directamente ir a vender, que no se recomienda mucho, si es que, bueno, tienes mucho apuro y tienes mucho dinero, pues puedes hacerlo, pero no se recomienda mucho. Vayan primero a la web. Luego, ¿qué pasa en la home? Pues, bueno, quiero que le den clic a suscribirse a un, este puede ser uno de los efectivos, ¿no? Pueden ser varios. Hay un porcentaje de quienes sí entran de la web y van a la, y aplazan el botón de suscribirse. Y luego, aquellas personas que luego de suscribirse pueden estar interesadas en una, en pagar ya algo, ¿sí? O otras que van de pronto, que navegan y pues dicen, sí, sí, quiero añadir al carrito este producto, si es que es un e-commerce. Y al final del día, las personas que ya entraron al carrito y pues dicen, pues le dan a comprar, ¿no? Entonces, esta, estos porcentajes también son súper importantes medirlos a través de, bueno, esto ya es un tema más técnico de cómo hacerlo, pero sería lo importante que, claro, cuando se lanza una estrategia, un embudo de ventas, se tenga claro cuáles son las fases, cuál va a ser el recorrido que yo quiero que haga la persona que, desde que la que no me conoce y que le estoy llevando desde, por ejemplo, en este caso, la red social Facebook y la llevo a mi web, ¿qué quiero que haga en mi web? ¿Qué pasos quiero que haga? E incluso aquí va muy de la mano en hacer un análisis de cómo está la performance de la web, es decir, si carga rápido, si es entendible, porque las personas, si es que es simple y es fácil para que cualquier persona dé clic donde yo quiero que haga clic, en fin, ya hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta al momento de crear estos embudos, ¿no? Hablando de publicidad digital, esto también funciona para Google, para Facebook, como decía, para el resto de plataformas. Si nos vamos a la estrategia de Inbound Marketing, como mencionaba, esto es una estrategia a mediano y a largo plazo porque esto básicamente lo que busca es generar valor, la mayor cantidad de otorgar valor o de ayudar a tu potencial cliente a través de mucho contenido, ¿no? Y hay diferentes fases, aquí están muy definidas, y es que desde que son desconocidos, ¿cómo yo utilizo estrategias de atracción para llamarle la atención para que visiten, o sea, se vayan a mi web y se hagan visitantes? Tengo varias herramientas, ¿no? El tener un buen blog, un podcast, puedo tener un canal de YouTube, debo utilizar de pronto palabras clave, debo utilizar las redes sociales, todo esto estoy utilizando para atraer y que estas personas que son desconocidos pasen a ser visitantes. La segunda fase, bueno, ahora ya les atraje, ¿qué hago? ¿Cómo les hago que convierta? Que haga algo, ¿sí? Puede ser que solo que se suscriba a un newsletter, que me deje sus datos, o que ya se descargue el documento, que me deje la información, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que esta persona, que es un visitante, sobre todo me deje su información? Para yo luego, pues, posteriormente hacer otras actividades que vamos a ver en adelante. Pero en esta fase de conversión, yo necesito, pues, o las herramientas que puedo utilizar, pues, son formularios, llamadas a la acción, que esto estaría tranquilamente en estos medios, ¿no es cierto? O las landing page, o las squish page, que se llaman, que son páginas donde yo regalo algo gratuito, que sé que le va a solucionar la vida de mi cliente, porque obviamente hice la tarea y sé qué es lo que él necesita, y yo le puedo dar, pues, en esta fase es donde hacemos que se convierta, y que en vez de ser solo un visitante, ya, pues, pueda tener a ese prospecto con sus datos, al menos, como mínimo, su correo electrónico, pues, obviamente, mientras menos información le pida, más alta la tasa de conversión será, pero claro, también puedo pedir, pues, dependiendo el segmento, dependiendo el tipo de negocio que estemos hablando, le puedo pedir el nombre, el apellido, la dirección, ubicación, qué sé yo, lo mínimo, el correo electrónico, con eso ya tenemos avanzado para continuar en el proceso, ¿no? Y, claro, ¿qué pasa cuando aquellas personas son prospectos y pasan, y queremos que se hagan clientes, que estamos en una fase de lo que se conoce de cierre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos o qué herramientas tenemos o podemos utilizar aquí? Pues, bueno, herramientas de email marketing, ¿no es cierto? Tener algunos disparadores y esto dependerá muchísimo, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de manera muy general, va a depender del nicho, del tipo de producto, del sector, en fin, ¿no? Se pueden lanzar a través de CRM, Workflux, para que dependiendo si alguna cosa u otra haga algo o no, ¿no es cierto? Para poder hacer este tema del cierre y, bueno, al final del día, nuestra estrategia de email marketing busca todo el, esta secuencia, ¿no es cierto? Que incluso luego, bueno, aquí está Lineal, hay nuevas, ¿qué es lo que se llama? El Will Hill, ¿no es cierto? Que son ya los círculos donde esto conecta, los promotores conectan para estar en un círculo continuo de mejora con ese cliente, pero en todo caso, para que ese cliente luego, o sea, se fascine con nuestra marca, esté siempre enamorado e incluso nos recomiende, es lo que pues se hace con contenido inteligente, dándole puntualmente lo que él necesita, haciéndole un seguimiento, incluso postventa, después de haberle, de habernos hecho la compra, ¿no es cierto? Haciendo eventos, bueno, en fin, muchísimas cosas. Esto en forma general, la estrategia de email marketing. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en ambientes B2B? Ambientes empresariales, ¿no? Ya el contexto, podemos aplicar, y esto es lo que me encanta a mí, comentar, que es lo que nos encanta hacer dentro de la agencia, es los embudos de venta en LinkedIn. Hoy por hoy, si tú estás en un ambiente B2B, sí o sí, deberías trabajar LinkedIn como una plataforma que te va a permitir abrir los horizontes, hay muchos objetivos dentro de LinkedIn, pero de los que estamos hablando ahora son aquellos que te permitan generar oportunidades de negocio. Si ustedes se recuerdan, y podemos trabajar las dos, tanto generación de demandas, si se recuerdan lo que habíamos hablado de trabajar las dos primeras etapas del embudo y la generación de oportunidades de negocio, es decir, al final, poder cerrar negocios a través de los contactos que tú puedes tener en LinkedIn. Y en forma general, les comento un poco cuál es la metodología o el sistema que nosotros enseñamos, ¿no? Y es que dentro de LinkedIn, tú tienes ahora, si no estoy mal, son más de 750 millones de profesionales que están en la plataforma. Obviamente no queremos trabajar con esos 750 millones, queremos trabajar con nuestro público objetivo, que en el, la imagen sería ese circulito pequeño de todo ese gran universo que está ahí, que son profesionales, ¿sí? Yo quiero trabajar con ese segmento pequeñito, ¿por qué? Porque son los que están dentro de, o que cumplen las características de mi cliente ideal, de mi buyer persona. Y luego, ¿qué es lo que se hace? A través de categorizar, yo puedo ir armando pequeñas listas, ¿listo? Se hace a través de un sistema de prospección o de búsqueda, digamos, dentro de LinkedIn como tal. Se puede hacer en Google también estas búsquedas, enlazarlas, hacer búsquedas en Google dentro de LinkedIn, también se lo puede hacer. O sea, ya para más profesionales, y si lo que tú quieres es efectivamente generar los negocios a través de LinkedIn, se recomienda utilizar Sales Navigator, que es donde ahí se puede segmentar. Perdón, ¿alguien dijo algo? Creo que no. Listo, continúo. Entonces, bueno, se puede ir segmentando de tal forma que yo estas listas, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, nosotros como Ambientes B2B necesitamos hablar con los gerentes de compras o los líderes de compras de las empresas de, me invento de tecnología, ¿ya? Y entonces, pues bueno, hago esa gran segmentación que es mi círculo azul, pero luego puedo ir haciendo segmentaciones más chicas, que se sugiere máximo de 250 profesionales, que puede ser ya segmentado por territorio. Los gerentes, la lista uno, gerentes comerciales del área de tecnología de las empresas de Estados Unidos, la lista dos de las empresas de España, la de tres de Argentina, y así, si voy segmentando. con esa segmentación, yo luego, pues, hago una estrategia de contactar, porque ustedes, si conocen, dentro de LinkedIn, nosotros tenemos diferentes niveles, ¿no? Los contactos de primer grado, los de segundo, los de tercero, bueno, hay todo un esquema, pero básicamente sería lo básico eso, ¿no? Los de primer grado son nuestros amigos o aquellas personas con las que tengo contacto directo, ¿sí? Contactos de segundo grado son aquellas personas que son amigos de mis amigos, pero no mis amigos, y que tengo la posibilidad de invitarles a conectar. Al final del día, esta situación estratégica nos ayuda a que, mientras más contactos de primer grado, y es lo que se pide, se menciona acá, yo puedo conseguir por las listas, tengo un canal directo como un WhatsApp con aquel profesional, si yo lo que quiero es hablar con el gerente comercial de la empresa de tecnología de los Estados Unidos y tengo ya el contacto directo, pues, obviamente, tengo que saber trabajarlo de manera estratégica porque no le voy a mandar cualquier información, pero ya tengo ese canal de comunicación, y esta es una gran oportunidad que me permite hacerme visible, enviarle una secuencia de mensajes con un cierto criterio para, primero, recuerdan un poco, y aquí también viene la teoría que habíamos hablado acá, sobre atraerle primero y luego convertir, ¿no es cierto? Entonces, aquí una serie de mensajes para hacerme visible, para atraerle, luego para generarle valor, buscar con el tiempo tener una conversación y ir calentando, digamos, el oído de este potencial cliente para luego al final tener, sentarme en una reunión porque estamos hablando en ambientes B2B, normalmente las negociaciones duran meses, no es como vender una camiseta que estamos hablando de ya, ¿no es cierto? Y pues, si ya tengo la posibilidad de hacerme, de tener diferentes reuniones comerciales, al final del día podré tener una venta, ¿sí? Que es lo que se, que es lo que conocemos y ahí estamos completando desde la generación de demanda hasta la generación de problemas de negocio para ambientes B2B. Pero, ¿qué pasa también que una de las herramientas que les había mencionado que es muy potente hoy por hoy, aunque muchas personas dicen, no, el email marketing no funciona, el email marketing, aparte de ser una estrategia en muchas ocasiones gratuita o muy, con muy bajo costo, te permite tener unas tasas de conversión muy altas sabiéndola trabajar inteligentemente. Entonces, esto aplica, si el email marketing, si llevas tráfico de cualquier lugar, ¿no? Pero, al ejemplo de LinkedIn que estábamos trabajando anteriormente, si yo estoy dentro de la plataforma de LinkedIn y conversando con aquel grupo pequeñito que forma parte de esos 760 millones, ¿sí? Quiero hablar con los gerentes comerciales de X empresas, perfecto. A estas personas, a través de estos mensajes de valor que les había comentado, yo puedo enviarle a una URL que está dentro de mi web, ¿sí? Y esto es lo valioso, el sacar a los clientes o a los potenciales clientes de la plataforma, porque LinkedIn no es nuestro, ¿sí? Es nuestra web, ahí tenemos control, acceso, control de los datos, entonces, si es estratégicamente, bueno, sacarlos, no solo de LinkedIn, de cualquier red social, sacarlos para ofrecerle algo de valor, algo que solucione, esto es muy importante, algo que sé que soluciona de manera práctica, algo que él necesita, ¿sí? A través de contenido de valor, cualquiera, puede ser un descargable, puede ser una investigación de algo, alguna estadística, algo, o los principales errores, o cómo solucionas algo, algo en puntual que le ayude a esta persona darse cuenta de que tú le aportas valor. Con esto, capturamos sus datos, ¿no es cierto? Esto, este regalo, pues digamos, que nada es gratis al final del día, lo que le damos o que le regalamos es a cambio de información, que para nosotros es oro puro dentro de un embudo, ¿no es cierto? Y luego, pues, se va a un embudo de email, que es una secuencia de correos que pueden ser entre siete, ocho, dependerá, con cierta frecuencia, en la que le voy contando un poco más de quién soy, qué hago, y una serie de cuestiones para que al final del día, el último correo también sea la posibilidad de mostrarle mi propuesta de valor y pues que se interese y que compre, ¿no? O que agende una reunión, en fin, dependerá de lo que sea. Entonces, esto, en forma general, el tema del email marketing, tiene muchísimo valor el estar, y esto, yo me quiero despedir con esta parte del email, en que el email, sí o sí, vamos a estar en la bandeja de entrada, o por último, en el spam, hay mecanismos técnicos para validar de que tu email cumpla las mayores características para que las plataformas de correo te pongan en la bandeja, pero vas a estar ahí. ¿Qué pasa si yo trabajo Facebook? Bueno, me lanzo la publicidad y si ese cliente no estuvo conectado en ese rato, o esa publicidad está activa solo un par de horas, no es lo mismo a que sí o sí va a estar en una bandeja de entrada, entonces es súper y a nivel de, me parece que hay unas estadísticas de HubSpot en donde se comenta que más del 40% de efectividad hay a través de embudos de email, obviamente sabiéndolos trabajar de manera estratégica, ¿no? Eso en forma general y pues bueno, ya para finalizar, quería para todos aquellos que quieran conocer más, saber cómo trabajar, si están en ambientes B2B, porque esto es a lo que nos especializamos, que pues vean o se descarguen esta información que les va a ser de mucha utilidad y que está en este enlace. Esto para los que quieran saber más, si les gustan, pues les dejo el enlace también por los mensajes y pues esto ha sido todo, yo les agradezco muchísimo su tiempo y el espacio. Gracias. Muchas gracias, mi estimada Katia, buenas noches con todos, agradecido por su magistral exposición y bueno, sí tenemos acá un grupo de preguntas, unas preguntas que los estudiantes han realizado y que queremos compartir con usted para que nos ayude a esclarecer las dudas que ellos tienen. Una de las preguntas que manifiestan uno de nuestros estudiantes está relacionado precisamente con que si bien se habla acerca de una propuesta de valor a un determinado producto, esto genera que las personas buscan un producto de menos valor y no tienen en cuenta por supuesto el valor que se le da a un determinado producto, lo que provoca que esta propuesta de valor que podemos hacer de este mercado del precio que demanda por hoy, o sea, no sé si me entiende, que a partir a ver, a partir de dar una propuesta de valor que podamos generar en una venta, en el caso, él hace referencia acerca de las harinas hoy, dice que se cambia, la persona cambia el comprar este producto que genera un valor por un producto que tiene menor precio. ¿Cómo poder hacer con esta situación? Ya, a ver, como habíamos hablado dentro de los niveles de especialización que podemos dar, si nosotros nos vamos por precio quiere decir que la percepción del cliente sobre nuestro producto es lo mismo que la competencia. Cuando el cliente nos percibe que entregamos lo mismo, pero igualito que la competencia entramos a una guerra de precios. Pero ahí es cuando yo incluso mencionaba que es relevante no solo quedarse en el producto sino también en la experiencia de compra. No soy experta en la parte de harinas que ponen el ejemplo pero no sé, me meto una harina fortificada o una harina que no tenga gluten o una harina que sea apta para el consumo para celíacos. Entonces cuando yo me comienzo a especializar comienzo a salirme del montón de los famosos commodities que pues todo el mundo incluso la puerta de acceso para que más empresas hagan lo mismo pues es cero en un commodity cuando yo estoy peleando por precios pero cuando yo le doy un valor agregado cuando le doy una experiencia esto puede ser por rapidez puede ser por calidad puede ser por entrega del producto puede ser por el empaque puede ser por características propias del producto como yo decía puede ser por la el tipo de segmentación el producto que yo estoy sacando comienza a ser más especialista o enfocado en un nicho tan particular y ese nicho va a valorar esto porque no encuentra en cualquier lado si me explico cuando yo realmente hago la tarea y me pongo a investigar dentro del mercado primero si hay tamaño del mercado para comenzar a hacer esta especialización o qué es lo que está buscando el cliente de mejora créanme que hoy por hoy el tema de precio la gente no lo valora o sea valora cuando te tratan bien cuando das una experiencia diferente entonces no sé si ahí estoy contestando la pregunta hay que sentarse a revisar cómo está mi nicho de mercado quiénes son mis competidores qué están ofreciendo qué puedo ofrecer yo nuevamente hacer el FODA cuáles son mis fortalezas qué es lo que se me da bien puedo realmente otorgar porque obviamente eso debería estar ese valor agregado debe estar en función a las habilidades o las fortalezas que yo tengo como empresa ya sea como equipo como maquinaria como en fin cuando vamos a una estrategia solo de precios es porque realmente somos gigantes y tenemos la capacidad de producir en masa cosa que los los costos bajan mucho y puedo competir con precio pero esto se veía para las empresas grandes de producción si no es el caso ir a una guerra de precios no es inteligente no sé si contestó la pregunta muchas gracias mi estimado otra de las preguntas está relacionada precisamente también con con el embudo de venta dice cómo lograr un adecuado o correcto embudo de venta teniendo en cuenta la demanda que existe hoy en el mercado bueno eso lo hablamos en la en la charla si fuera un poco más específico pero al final del día es yo tengo que tener dentro de mi cuál es mi público objetivo ese público objetivo si estoy hablando yo no sé de ambientes B2C no es cierto pues me viene bien trabajar embudos en Facebook y en Instagram por ejemplo sí pero no va a ser lo mismo si yo soy una empresa corporativa y lo que estoy dando es consultorías me invento soy una empresa consultora de de contabilidad o de finanzas para empresas ahí el embudo se puede trabajar en LinkedIn que es diferente entonces va a depender dónde está mi público objetivo tengo que tener clarísimo dónde está y en base a eso identificar qué estrategia qué embudo dónde lo puedo aplicar por eso habíamos hablado de las diferentes variantes de que si tiene si estamos hablando de demanda activa demanda pasiva si hay dinero o no hay dinero si hay rapidez por conseguir los resultados todas estas variantes nos hacen a que nosotros identificamos cuál estrategia deberíamos utilizar muchas gracias y bien la estudiante Melisa pregunta que cuáles son los pasos a seguir para crecer en las ventas en las redes sociales bueno primero una de las premisas importantes es no ir a vender por vender a lo loco primero en las redes sociales la gente está para socializar y para hacerme eco entre tanta bulla que hay en las redes sociales por eso es importante la segmentación mientras más clara tenga el mensaje por ejemplo no voy a vender algo solo a mujeres voy a vender más bien a mujeres embarazadas es un nicho más específico con unas necesidades más específicas anhelos objetivos metas el lenguaje de comunicación va a ser más certero que no le voy a hablar a una mujer en general de una forma que a una embarazada o una jovencita entonces cuando yo segmento va a ser muchísimo mejor y primero dar valor entregar valor y ser constante luego vendrá la venta no primero la venta porque uno de los grandes errores es que siempre se busca vender vender mira mi descuento mira mi promoción aquí te tengo y la gente no lo ve pero si hago de manera creativa esto es muy importante en redes sociales tenemos que ser muy creativos saber segmentar muy bien tener bien claro cuáles son los objetivos los anhelos los dolores qué es lo que demanda ese público objetivo y en base a eso genero mi contenido y yo ayudo a ese cliente pues ese cliente pues me va a ver con otros ojos sí que aquella persona que nunca me ha visto y que solo me está queriendo vender porque ojo a nosotros nos gusta comprar no nos gusta que nos venden sí muy bien muchas gracias otra de las preguntas que realizan los estudiantes cuál es esa evaluación que deben tener mis guías para saber si pueden ser clientes potenciales mis guías no le entendí esa parte a qué se refiere con mis guías mis leads a mis leads a mis proyectos a ver a ver me puede repetir entonces por favor la pregunta perdón dice cuál es esa evaluación que deben tener mis leads para saber si pueden ser clientes potenciales allá bueno la calificación como habíamos visto va a depender yo di matices en forma general no pero por ejemplo si volviendo a una consultora si yo como consultora soy experta en finanzas o experta en en leyes y quiero dar consultoría a empresas pues bueno yo voy a trabajar solo con empresas pymes que tengan un número de empleados de 50 a 100 y que tengan presencia nacional o que tengan presencia internacional ese análisis que yo hago de ese cliente tiene que ser tiene que tener estar bien claro para porque esas serían las premisas que yo voy a utilizar para calificar al cliente y por qué hice esto porque sé que estos clientes tienen la posibilidad de pagar porque tienen el músculo financiero para hacerlo porque saben y entienden claro el servicio que yo les voy a dar de pronto no me voy a enfocar a emprendedores porque pues no saben no tienen o ellos mismos buscan hacerlo si me explico entonces cuando yo tengo claro cuál es mi cliente ideal y lo defino es que yo quiero trabajar con este tipo cliente porque sabe lo que yo le voy a entregar porque valora lo que le voy a entregar porque este incluso tiene para pagarme esa esa clasificación obviamente yo la tengo que saber porque yo con la experiencia del mercado sé cómo funcionan los clientes y en base a eso yo califico y con esos parámetros pues me tengo que hacer un checklist si cumple esas características perfecto sigo en el embudo si no pues muy que digamos amablemente pues digo no lastimosamente no puedo trabajar para ti no no estoy capacitada para ayudarte si es el caso ¿no? muchas gracias también hacen referencia a cómo poder fidelizar a los clientes mediante las redes sociales cómo poder lograr esto bueno la fidelización es un reto ¿no? la fidelización a ver por redes sociales se puede conseguir al momento de estar presente siempre con la marca tuya ¿no es cierto? pero yo diría que una manera más más real de fidelizar es conociéndole al cliente dependerá esto también entonces depende ¿no? depende el tipo de producto o servicio que yo esté dando pues hacer este seguimiento más bien postventa entregar la información veíamos dentro de Inbound Marketing me invento otro ejemplo ¿no? es una persona es una ferretería y yo tengo clientes que me han comprado temas de jardinería y yo sé por mi CRM por la información que me compró temas de jardinería pues al final del día al final en los próximos días le mando consejos de cómo cuidar las plantas de cómo mejorar el ambiente de las plantas en fin qué sé yo con esa información pues y la empresa y la persona dice bueno qué chévere o sea aparte que le compré la regadera pues me está mandando tips de cómo cuidar las flores esto yo lo tomo como un valor es una manera de estar preocupado y hacer este seguimiento para fidelización como digo en redes sociales también se lo podría manejar trabajando igual haciendo buenas segmentaciones a través del traqueo con los pixeles de Facebook por ejemplo para saber qué tipo de cliente que me compro y qué no y en base a eso generar contenido inteligente y estar presente siempre muchas gracias aquí aparece una una última pregunta que está relacionada precisamente con los leads dice con respecto a los leads ¿cree que el mecanismo de contacto sea una llamada o a partir de la plataforma digital utilizada? ¿cuál genera más efectividad a la hora de convertirse en un cliente potencial? bueno voy a sonar pesada pero va a depender depende del servicio si es que yo estoy en ambientes B2B el hacer una llamada en frío no viene bien de hecho todo ambiente en frío no ayuda recuerden que dentro del embudo teníamos lo que es el tráfico frío templado y caliente hacer estas primeras aproximaciones sin el afán de vender porque nuevamente uno de los grandes errores es que las personas las empresas van directamente a vender mira te ofrezco aquí estoy yo soy experto en tal cosa te ofrezco mis servicios ¿qué me importa? o sea la otra persona puede decir pero si yo voy claramente hecha la tarea hice bien la segmentación tengo claro cuáles son sus objetivos me presento y le digo mira tenga aquí este artículo tenga aquí esta investigación o tenga aquí lo que sea que te va a ayudar para tu día a día porque sé que este es un problema tuyo y gratis esto es una forma más elegante de llegar de hecho el objetivo con las redes sociales es trabajar las ventas de manera elegante no intrusiva no como antes era que estábamos en la televisión y nos interrumpían lo que estábamos viendo para mostrar la publicidad eso poco a poco tiene menos relevancia excepto que estemos en productos de consumo masivo que aún así tampoco estamos viendo que hay nuevas estrategias para llegar entonces hacerlo de manera elegante siempre pensando primero yo diría que al final del día como lo hagas sea a través incluso de una llamada o de un mensaje o de una publicidad en cualquiera de las redes sociales lo hagas pensando en primero en aportar valor a ese cliente como aportando en valor en base a tu producto o servicio que esté obviamente alineado en solucionar algo que el cliente pues demanda que le duele que no tiene que con tu servicio con tu solución se va a solucionar muchas gracias mi estimada Katia por brindar atención a las inquietudes de nuestros estudiantes y bueno le doy la palabra a la ingeniera Cristina que está al frente de esta actividad muchas gracias mi estimado profe Roberto Ramos y bueno también quiero agradecer de manera especial a Katia por la disposición y el tiempo que ha tenido para compartir sus conocimientos con nosotros tenemos una tarea con Katia ella va a enviarnos las preguntas que ustedes van a contestar a partir del día de mañana hasta el día domingo de toda esta hermosa información que ella el día de hoy nos ha compartido antes de terminar voy a pedirles que prenda sus cámaras para tomar una foto del recuerdo del día de hoy por favor gracias eso prendamos nuestras cámaras Rafael Robert también si me ayuda ahí capturando excelente muy bien eso eso vamos a poner nuestra mejor sonrisa porque hoy hemos aprendido muchas cosas y hemos fortalecido otras a ver una dos tres vamos a tomar la foto sonrían excelente gracias a todos ustedes que han permitido que esto sea posible y en especial a Katia que el día de hoy nos acompañó con su valiosa experiencia compartiendo con nosotros bueno será hasta la próxima oportunidad que tengamos que tengan una excelente noche muchas gracias chicos muy buenas noches que gusto un placer siempre a las órdenes buenas noches con todos gracias profesora gracias 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 Gracias.